Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un siguiente programa SOS Gross. Yo me encuentro súper feliz en las instalaciones de cámaras a acción. Aquí con una invitada de lujo, ella es Alexandra Varela, modelo, actriz, locutora, anfitriona y también próximamente entrenadora fitness, quien he tenido la oportunidad de darle clases de pasarela. Quería conversarles que hace poco estuve súper ocupada, muy muy empeñada y disciplinada con lo que fue un concurso virtual para la chica del mes en Plaza Horizonte, en donde gané, quedé seleccionada como chica del mes de septiembre para el centro comercial Plaza Horizonte y todo gracias a la recomendación de Alexa Varela, que de verdad me insistió, me ayudó, me motivó para que participara. Hoy tenemos también una estilista profesional, ella es Magaly Vallejo, quien se va a encargar de maquillarnos a nosotros y dejarnos súper hermosas. Quiero agradecer una vez más a Novias Mágicas, ya que el día de hoy se ha encargado de mi hermoso vestido, como también agradecimientos especiales a Magaly Vallejo, estilista profesional. Magaly, cuéntanos, ¿qué maquillaje nos vas a realizar el día de hoy? Un maquillaje del día a día, un maquillaje exprés. Magaly, cuéntanos, ¿qué maquillaje nos vas a realizar el día de hoy? Bueno, aquí nos encontramos, Alexandra y yo, súper felices, con nuestro hermoso maquillaje. Miren el resultado de nosotras. Vamos a pasar a las instalaciones de cámaras acción, al estudio, para proceder a hacer las fotos mímicas. Una sorpresa que traemos para ustedes. Ahora cuéntanos, Alexandra, ¿cuál es la canción que tú elegiste hoy? Es de Beyoncé y se llama Loco Enamorado. Estoy encantadísima de estar aquí en tu programa, gracias. Gracias, muy también encantada del maquillaje, súper precioso y te cuento que soy muy dinámica. A mí me gusta bailar, me gusta modelar, también me encanta el fitness. También te cuento que soy locutora, actriz y por ello hoy nos vamos a divertir muchísimo, bro. Como vemos, es una chica bastante completa, una persona integral y eso es súper importante en lo que es el medio artístico. Mi canción es Tu Falta de Querer. Ya con ese nombre saben quién es la cantante que voy a interpretar. Entonces, vamos a las instalaciones, vamos al estudio a realizar nuestra canción. Hoy volví a dormir. En nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer. No, 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 no. History in the making. Part 2. So crazy right now. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!